Aquí cuidamos mucho la limpieza. Nosotros usamos lavandina Ayudin por su mayor poder de desinfección. En mi jardín, con la salud de los chicos, no se juega. Por eso uso Ayudin, la lavandina más pura. En mi casa, los cármenes no tienen lugar. Por eso siempre uso Ayudin, la más confiable. Lavandina Ayudin. Mayor poder de desinfección. La más pura. La más confiable. Ayudin, en defensa de su hogar.